Estamos escuchando bien, ahí te vemos, ¿cómo le va? Qué blanca que está hoy Sí, para tratar de no tener tanto calor Llegó la hora de calor y empezó la fecha 9 del campeonato femenino YPF Así es, la fecha 9 que es la última de la fase de grupos que arrancó con un partido adelantado entre San Lorenzo y Racing Club que jugaron después de mucho tiempo en el estadio principal de Avellaneda Las Santitas le ganaron a Racing por 1 a 0 terminaron esta fase de grupos con un puntaje ideal después de haber salido campeonas en el último torneo ganaron todos los partidos y ahora clasificaron a la próxima instancia y con muchísima tranquilidad porque ganaron todos sus partidos de buena manera con buen puntaje, con un nuevo técnico San Lorenzo está haciendo las cosas muy bien en ese sentido y la semana que viene va a tener un nuevo desafío que es la Copa Libertadores Así que no solo sacó boletos a cuartos de final sino que además ya se prepara para el próximo juez enfrentarse por primera vez en la Libertadores 2021 que ahora en un rato les voy a contar Pero seguimos con el campeonato La fecha 9 arrancó entre esos dos equipos Ya hay bastantes equipos que están clasificados en la zona A mayormente ya hay cuatro Están San Lorenzo, Boca, Gimnasia, Esgrima de la Plata y Racing Club Y por la zona B falta definirse Están River Plate, Guayur, Quiza e Independiente falta definirse el último cupo Todas las chances las tiene Platense que juega contra Rosario Central Si gana, clasifica Si empata va a depender de lo que suceda con Huracán Ahí vemos a las jugadoras de Platense que en realidad esa foto es de la Reserva porque la Reserva ahí como la vemos está festejando Ellas sí avanzaron a cuartos del final del torneo porque además del torneo de primera división se juega el de la Reserva por suerte al mismo tiempo Así que felicidades a las Calamares y esperemos que en esta fecha puedan lograr el tan ansiado pase a cuartos de final Porque había habido todo un tema con la Reserva, ¿no? Claro Inicialmente que nos habías contado Exactamente, el año pasado se había reactivado el torneo de primera división pero la Reserva estuvo más de un año y medio sin jugar y este año, bueno, por suerte ya volvió y juegan en los partidos previos o después de los encuentros de primera división lo cual hace que haya gente viéndolas haya cámaras también filmando a las jugadoras bueno, es un lindo ambiente en el que ya se empiezan a meter así que bueno, la Reserva ahí en Platense felicidades para ellas Bien, muy bien La fecha 9 Perdón, sí, sí, sí No, para cerrar la fecha 9 obviamente van a poder ver todos los partidos pero mi recomendación es que presten mayor atención a los de la zona B ya que es la única zona que tiene que definir un grupo para los cuartos de final Bien, ahora el fin de semana Claro, este fin de semana Y la Copa Libertadores femenina que nos viste, bueno, ahora les voy a contar Ahí está, San Lorenzo va a debutar el próximo jueves en la Libertadores que se va a jugar del 3 de noviembre al 21 en Paraguay a excepción de la final que se va a jugar junto a la final del masculino en Uruguay ya a fines del mes Hay 16 equipos San Lorenzo es el único argentino obtuvo esa chance de jugarla por haber salido campeón en el último torneo así que las santitas van a viajar este lunes para enfrentarse el jueves por el grupo D van a jugar con distintos equipos Perdón, lo voy a leer porque No pasa nada, no pasa nada Un batecito y seguimos, China A la mañana está tremendo Las toros van a jugar ahora sí por el grupo D con Nacional de Uruguay con Capita de Paraguay y con Corinthians de Brasil Corinthians es uno de los equipos que más chances tiene de quedarse con la Libertadores así que San Lorenzo va a tener un duro encuentro con las brasileras Bueno, estaremos ahí alentando al único equipo argentino a estar ahí representando, ¿no? Sí, por supuesto Acá no valen rivalidades cuando hay pocos equipos Lucía te tiene una propuesta, China Ahora después te la va a decir Después que nos cuentes que Argentina ganó su primer partido en la era Portanova Bien, sí, Argentina estuvo el sábado pasado y el martes estuvo por México donde jugó dos encuentros uno ante el seleccionado local con el cual cayó 6 a 1 y el otro que jugó contra Chivas de Guadalajara le ganó por 2 a 1 con goles de Agustina Barroso y de Yamila Rodríguez en el primer partido que ganó la selección en lo que es la era Germán Portanova recordemos que Argentina venía de un largo periodo con Carlos Borrello más de 21 años al cargo de la selección bueno, Germán Portanova hace muy poco tiempo el seleccionado hizo algunos cambios en todos los partidos pudimos ver distintas estrategias que el entrenador está buscando para obviamente obtener los mejores resultados de cara a la próxima Copa América que ya tiene sede finalmente la Copa América 2022 se va a jugar en Colombia el próximo año así que Argentina ya tiene todas las fichas puestas ahí si bien las fechas FIFA son sumamente importantes y este año Argentina tuvo muchísimo rodaje necesitamos que siga teniéndolo y esperamos que ahora en la próxima de noviembre pueda jugar contra Ecuador no está confirmado pero es una gran posibilidad que así sea así que bien por Portanova y porque están haciendo las cosas bien en AFA una vez Lucía bueno no, eso retomando eso que vos decías de que se ha definido la Copa América en Colombia y de que ahí van a haber tres plazas para el mundial en Australia y Nueva Zelanda yo decía bueno hay que ir a cubrirlo hay que ir a cubrir el 2023 con Augusto armar ahí un equipo de Ligerra Diario ¿qué decís? no me opongo es difícil pero bueno quizás con tiempo obvio 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 yo creo que ya podemos armar algún cafecito o algún algún lugar de colaboración para que quienes deseen que allí estemos bueno por supuesto de alguna manera porque Australia y Nueva Zelanda quedan un poco lejos 100 dólares está complicado en un momento difícil pero quizás la Copa América está un poco más cerca ¿fuiste a la cancha en China al final? fui a la cancha ¿y cómo fue ese regreso? bárbaro bárbaro está bueno volver a ver no sé si solo al público como tal a mí me gusta ver un poco más allá y en el fútbol femenino hay mucha familia mucha hermandad mucha mucha piba con vaso de Fernet en la mano llevaste ahí para cortar la botella seguro ¿no? tranquilo domingo muy temprano eso es café bueno China hay que hacerle la pregunta porque se estrenó el documental de Diego Maradona y decíamos bueno perdón la serie de Diego Maradona ¿de qué ídolo o ídola harías una serie? si tuvieras que elegir así como alguna jugadora algún entrenador algún equipo yo soy muy fanática de Lionel Messi me fascina su historia y todo en realidad todos esos personajes tienen algo muy atrapante porque al ser demasiado famosos van viviendo distintas historias claro bueno traición plata mujeres digo hay todos siempre tienen todos los fondamentos pero esas cosas a mí me gustan ahora después hay un montón de documentales que hablan de deporte que hablan de mujeres en el deporte que están buenísimos hay uno de gimnastas en Netflix que se los recomiendo está muy bueno todo el tiempo pero me gustaría me gustaría ver uno de Messi porque además soy contemporánea a él y bueno me parece que estaría bueno tener algo así pero con una buena producción con algo que cuente su historia de verdad ¿no? porque para ver novelas aprendemos que sea fiel que cuente la historia tal cual bueno China muchas gracias por la comunicación y que tengas un buen fin de semana gracias gracias a ustedes igualmente y bueno ya me pongo en campaña para conseguir pasajes hacia Colombia tres ¿no? ya después me parece que me voy a sumar chau China cuídate abrazo grande hasta luego Tami te pones otro tema ¿y qué?